Y yo voy a leer una poemilla de Walt Whitman, de Tío Walt, Uncle Walt. El primer texto es un poco crítico, tampoco es una sorpresa si me he oído otras veces. Simplemente el primer fragmento voy a decir que tiene que ver con ese momento de despertar, que empiezas a ver los ojos, que lo ves todo ruso y empiezas a distinguir cosas. Pero, ¿sabes qué? Son cosas distintas, pero no qué cosas son. En realidad es una experiencia que tuve un día esperando el bus y me ocurrió una cosa parecida. Se llama Mana, el texto. Mana. Estiletas con forma de azucena van floreciendo en la penumbra forestal y aquel de su umbral el viento que allende dobla hacia mí los cientos de miles de cartílagos de mil flores que anegan, les va adquiriendo colores y las crece conforme se acercan a acariciar la herida que hubieran abierto con sus armas. Llueve y ya su movimiento de caída las está haciendo brotar en un panorámico cristal cuyo nombre es el de un mantón de manila que se estaba tejiendo en ese instante. Arde con mi ardor, vibra con mi asombro y al ondear como su propia enseña los cartílagos cayendo de espaldas hacia la nada, mal cesando de girar y van transformados en el obrico perfil de una calzada o el vertical de una esquina cuyo amarillo es un regalo de una noche que se muere y es fría y aún tiene poder. Los sonidos pigueños de una cotidiana pelea de gatos me invitan a su fiesta, a mojarme con las salpicaduras de los charcos concoidales que inunda toda la escena y el ligero ronado de los coches es la piel artificial de sus luces. Los edificios están dispuestos como en un laberinto sin puertas ni muros y no se oye ninguna voz humana salvo la que ahora no saldrá de mis pulmones. Las verjas que invitan y clausuran el parque de la acera del lado están ligeramente impregnadas por el verde de la hierba de un invierno tardío. Todas y cada una de las farolas parecen haber estado ahí desde siempre y su poder naranja modula en las penumbras y los umbrales los desvelos de una luna de la que me empiezo a acordar y el instante es olvidada. Es esta extraña sinfonía silenciosa formada por notas, silencios e hilos dispuestos en un tiempo tridimensional la que va acaudar nuestra experiencia de aparente bajo perfil, la que está haciendo físicamente mi vida del tamaño de mi cuerpo causada por un frío y una congoja dulces, incoloras, como una piedra ramida por el río y arrastrada a sus cámaras secretas. Aterido por lo tremendo, noto en mis labios rotar el canto cuya melodía se volvía a recordar en mis labios sin que lo supieran de un versículo del cantar de los cantares. En mi lecho por las noches he buscado el amor de mi alma, busquéle y no leí. El vórtice de su sentido hizo mella, abrió la herida donde otros cartílagos de otros flores de otros bosques abrazaron, pero permanecieron allá lejos, con forma de rostro ajeno, imaginado. El ya viejo mantón de Manila gozaba ser una baratija, una camiseta para dormir y un ruido polvo para vendimiar. Y el autobús al que esperaba, con su pequeño mundo interno, saturado de un azul muy claro y muy brillante, ocupaba la gran parte de la escena del teatro. Me llevaría, por fin, más cerca de mi deseo. Heridos, sin embargo, por las cientos de flores que yacían en mí como astillas, que poco a poco se irían haciendo menos distintas a botones que se asustan de sus propios séparos. Y las petas y las dichas seguirían mezcladas, y la noche quedó sola en la celda de su propia gloria. Bien, ahora una cosa un poco más ligera. Perdóname que sea un poco intenso. Dice, es un epígrafe de hojas de hierba. Dice, deslumbradora y formidable, que pronto me mataría la aurora, si yo no fuera capaz ahora y siempre de proyectar la aurora fuera de mí. Nosotros también ascendemos deslumbrantes y formidables como el sol. Fundámonos aurora, alma mía, en la calma y frescura del agua. Mi voz persigue lo que mis ojos no pueden alcanzar. Con el giro de mi lengua abarco mundos y universos. El agua es la gemela de mi vista, y es incapaz de medirse por sí misma. Me provoca sin cesar, me dice con sarcasmo, «Word, ¿sabes mucho? ¿Por qué, pues, no lo expresas?» «Vamos, no me deja de tentar. Tienes demasiado fe en la expresión. ¿No sabes cómo se doblan los brotes por debajo?» Esperando en la sombra, protegidos por la escarcha, el cielo retrocediendo ante mis proféticos gritos. Yo, fundamento de las causas, las equilibro al fin. Mi conocimiento, parte viva de mi ser, lleva a la cuenta del significado de las cosas. Felicidad. Que a quienquiera que me oiga se le permita a él o ella partir en su búsqueda hoy mismo. Te niego mi mérito final. Me niego a despojarme de lo mejor de mí. Abarca mundos, pero nunca intentes abarcarme. Almaceno tu palabrería más ruidosa con solo mi arte. La escritura y la charla no me revelan. Llevo la plenitud de la prueba y todas las demás cosas en el rostro. Con el silencio de mis labios, reputo al mayor escéptico. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.